El arte poética en versos del poeta enamorado, del cubano Buesa. Arte poética de José Ángel Buesa. Ama tu verso, y ama sabiamente tu vida. La estrofa que más vive, siempre es la más vivida. Un mal verso supera la más perfecta prosa, aunque en prosa y en verso digas la misma cosa. Así como el exceso de virtud hace el vicio, el exceso de arte llega a ser artificio. Escribe de tal modo que te entienda la gente, igual si es ignorante que si es indiferente. Cumple la ley suprema de desdeñarlas todas, sobre el cuerpo desnudo no envejecen las modas. Y sobre todo, en arte y vida, sé diverso, pues solo así tu mente revivirá en tu verso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.